Las cadenas del pecado, un río rota, libre, Dios lo libre, para cantar, para lanzar, para gozar, la vez más, la vez más, libre, Dios lo libre, las cadenas del pecado, un río rota, libre, Dios lo libre, para cantar, para lanzar, para gozar, lo bendecido, al enemigo, por la sangre de Jesucristo, yo soy libre, Dios lo bendecido, al enemigo, Por la sangre de Jesucristo, yo soy libre, libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rodadas, libre, yo soy libre, para cantar, para lanzar, para volar. Ya ha llegado el momento de calabar, tu nombre es adorar, tu nombre es cantar, tu nombre es su grito, eres rey. Ya ha llegado el momento de, ya ha llegado el momento de, ya ha llegado el momento de calabar, tu nombre es adorar, tu nombre es cantar, tu nombre es su grito. Ya ha llegado el momento de calabar, tu nombre es adorar, tu nombre es adorar, tu nombre es adorar. Ya ha llegado el momento de calabar, tu nombre es adorar. Ya ha llegado el momento de calabar, tu nombre es adorar. Ya ha llegado el momento de calabar, tu nombre es adorar, tu nombre es adorar. Una vez más, una vez más. 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 Una vez más.